¡Hola amigos! Soy el Gatotón. Hoy quiero enseñaros la nueva actualización de MyTakingTool, los títeres. MyTakingTool ha sacado una nueva actualización en la cual los gatitos podemos tener marionetas, títeres, y les podemos poner nuestra voz. ¡Es fantástico! ¡Os lo quiero enseñar! Ahora voy a ir al vestidor y os voy a enseñar todas las marionetas que me ha dado MyTakingTool para vosotros. ¡Va a ser fantástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Fijaos cómo muevo mi marioneta! ¡Es fantástico! ¡Wow! ¡Marioneta, marioneta, marioneta, marioneta! ¡Marioneta de Gatotón! ¡La marioneta de Gatotón! ¡Y habla, y habla, y habla, y habla sin parar! ¡La marioneta de Gatotón! ¡Wow! ¡Wow! ¡GHA! ¡ 식 forms sin parar! ¡Gato Gatotón! ¡Gato, Gatotón! ¡Woooooooh!! Marioneta, 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 Marioneta... Marioneta del Gatoton. La Marioneta del Gatoton. Y habla, y habla, y habla sin parar. La Marioneta del Gatoton. ¡Guau, guau, guau! ¡Que habla sin parar! Pato, Gatoton. Gato, Gatoton. Buah, me encanta esta nueva actualización de My Taking Toon. Fijaos que divertido es manejar a las marionetas. ¡Es fantástico! Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de My Taking Toon. Los títeres. Y ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados es hora de descansar, amigos. ¡Hasta mañana! Ah, y una cosa más. ¡Que sepáis que los títeres también dormimos! ¡A descansar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la CGP! Gracias por ver el video.